Hola a todos exploradores, soy Basuría314 y os traigo un nuevo vídeo de Uncharted 2 Estamos justo con vosotros y vamos a continuar, tenemos que ir, creo que tirarnos por esta... Ahí está, Tirolina, y nos vamos donde hay muchos, pero que muchos, gente, mucha gente, muchos combates Así que hoy se viene un episodio muy divertido Eh, se me ocurre saltar, pero... pero no creo, ¿no? Eh, no, bueno, ya que estaba por probar no pasa nada Repito, hoy se vienen muchos, pero que muchos combates, muchos tiroteos Y no sé yo si estoy preparada, mentalmente ya os digo que no estoy preparada Ya veremos a ver qué tal se nos dan los combates Vale, ¿cómo quieres llegar? Vale, pues muy fácil, muy fácil Ahí está, vamos así Y ya está No, no, si yo tengo mucho cuidado Oh Mierda, pues con eso no contaba yo Con eso no contaba yo Ahí está Si me das la mano van a saber que... Si me das la mano van a saber que estoy A ver, salta, 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 oh, hijo, oh, oh A ver, salta, venga, tú puedes matar Estos helicópteros no podrán con nosotros Los tiroteos de nuevo, seguramente sí ¿Esto es cogen tuza? No, ya os puedo, pero... Vale Aquí tenemos a nuestro primero... Si es que madre mía, estamos en el minuto uno y ya tenemos tiroteos A ver ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Uy, uy, el helicóptero! ¡Uy, el helicóptero! A ver Eh, hay que tener mucho cuidado con el helicóptero, eh Porque en cuanto más sumo me dispara Ahí está Eh A ver, fuera ¿Todo fuera? ¿En qué más me has enseñado la cabeza? ¿Se tiene que tener que matarte? Otro A ver Fuera Y me están disparando entre de aquí ¡Oh, que hay otro ahí! Que se ha cambiado de lado ¡Ay, que se ha cambiado de lado! ¡Cóndelo! ¡Ay, que se vuelve a cambiar de lado! A ver, pero tú eres No eres un poco tonto, ¿no? Que tira Eh ¿Vas a cambiarte de lado todo el trato? ¡Ay, no, no, no! ¡No! Tío, ¿por qué te tiras? ¿Por qué te tiras? Estaba ya Bueno, no estaba ya Pero que me mate Que me mate yo sola, ¿sabes? Es un poco en plan A ver Uno Ahí está Dos Se le ha dado en la cabeza, así que Está muerto Me he matado Bueno, no me he matado yo Ha disparado justo el helicóptero Es que mal lo veo Es que mal lo veo A ver Ay, que todavía A ver, Chloe Venga, me escondo contigo ¿Helicóptero está ahí? De momento Escóndete, escóndete 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 Vale, ahora ¿Se cambia? ¿A dónde se ha cambiado el helicóptero? Ahí atrás No sé si puedo dispararle O sea, no sé si puedo hacer algo No sé si puedo hacer algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, justo Justo donde me estoy escondiendo Está De puta madre No sé si tengo que hacer algo Con el helicóptero Con el helicóptero Tengo que hacer algo Tío, pero ¿Pero el qué? Con el helicóptero Tengo que hacer algo ¿Pero en qué? A ver, sí Puede ser Es que no creo Es que no creo Con el helicóptero Tío, tengo que hacer algo ¿Pero qué hago con el helicóptero? Me he quedado sin balas Chloe, ¿alguna ayuda De qué tengo que hacer Con el helicóptero? ¿Alguna ayuda De lo que tengo que hacer? ¡Ah! Puede ser Qué mala Qué mala No sé si me ocurre Es que no creo Que sea esto No creo Que sea esto ¿Qué tengo que hacer? No tengo balas ¿Eh? Como no pueda Como no sea Ay, que no tengo balas Miércoles Necesito balas Vale Trae para Escóndete 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 Se me ocurre Es que no lo sé No tengo ni idea Se me ocurre Igual A ver Espérate ahí un rato Espérate Espérate un poco Ahora no te mueves Ahora que quiero Que te muevas No te mueves Va, pues nada Oye, mientras estás ahí Tranquilito Estás ahí Tranquilito No me molestas Hasta descubran ¿Qué tengo que hacer? Es que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Es que a ver Se me ocurre disparar a eso Pero, vale Pues no, ya Se me ocurre Disparar a eso Pero no Me estoy quedando Sin Sin municiones Ah, igual Tengo que continuar Y así es como se continúa Vale Creo que tengo que continuar Creo que tengo que continuar Creo que tengo que continuar Por aquí adelante Creo que tengo que continuar Por ahí adelante Y por eso estaba el El helicóptero Todo el rato en medio Porque no estaba continuando Perdona Creo que tenía que continuar Y no estaba haciendo A ver Escóndete aquí Vale Y ahora se cambia Vamos a Salta Ahí está Vale 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 Y que tengo que ir Paso abajo Paso abajo Vale Joder Es que me ha matado Que todavía está ahí Que todavía está ahí ¿Estás bien? Sí, como nunca Ay, que todavía hay más gente A ver A ver A ver A ver Opa Ahora Que se está matando Vuestro propio Helicóptero Ay, hijo de tío Con el maldito helicóptero No Ahí está Fuera Vale Escóndete Coge esto No coges Cógelo Ahí está Ahora escondes No Y Por aquí Ay Que no te había visto Que no te había visto Ay, que no te había visto Madre mía Que no te había visto Ahí está Fuera Venga, continuemos Tío, no te había visto Hay alguien aquí No, no, no La ascensor no No, ascensor no Vale Ay, que hay más A ver Vale, perfecto Fuera Fuera Y fuera Ay El helicóptero Pero por supuesto Es un helicóptero No se para Quiero el helicóptero Fuera Ay, el helicóptero No pinta bien Mierda Ay, ay Que tiene mis hielos Ay, que tiene misiles Ay, que hay más siete A ver No me dio la cinta ¿Se viene abajo? No, no, ya Ay, ay, ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ay, ay Buena pa' aquí Ay Eh Salta Salta, salta, salta Madre mía Madre mía Vamos a poner el helicóptero No, no Poco nos ha faltado Sí señor Querido Nathan ¿Ya el helicóptero? Vale No, no es por aquí Así se aprende a las malas Que no es por aquí Eh ¿Por dónde entonces? A ver El único sitio por donde puede ser Es por Por aquí arriba Pero por aquí arriba hemos venido Por aquí, vamos Sí, por aquí vamos Pero por aquí es por donde habíamos venido Así que no sé Me parece extraño Que tengamos que ir por aquí también Pero bueno A ver Vamos Me encantan los chistes malos de Chloe Sinceramente En general los chistes malos me molan muchísimo Sobre todo ahora que estoy nerviosa Me viene muy bien A ver Eh Por aquí no creo, ¿no? Hombre Por aquí puede ser Mmm Hombre, ¿qué puedo saltar? Ahí está Pues venga Sube pa' arriba Y Ay Ay, que me dan arro Oh, Dios Pero Pero madre mía Que reventada más corta No, no A pirarse Sí, señor A pirarse Eh Madre mía ¿Y una ahí? ¿Quién eres tú? Sí, tú eres el que tenía la arma especial Madre mía Ahí está Fuera Perfecto Madre mía Qué pedazo Tiro Tiro me ha pegado el otro Eh ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Ah 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 Vale Mira tú que bien Un puente Ahí está Ya te digo Vaya suerte Justo Hay aquí un puente A ver Vete con cuidado ¿Sabes? Somos propensos a caernos en estas cosas Oh No Quita, quita Es que fallo muchas balas Entonces si solo me das tres balas Las voy a fallar Vale Pero aquí no hay nada Eh Nada Perdona Oh Que me está disparando Ay Pero vuelves ¿Por qué vuelves? ¿Por qué vuelves? Estábamos muy bien A ver Venga 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 Hay el helicóptero Pero madre mía el helicóptero Venga Pues nada Oye He aprendido que si hay un helicóptero lo que hay que hacer es avanzar Así que avanzamos 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 ¿Por dónde avanzamos? Ah Por aquí Venga Ay Vale No Eh Tengo esto aquí ¿Y de qué quieres que haga? ¿Disparo? Pues no ha funcionado para nada disparar No ha funcionado para nada Oh Eh Coge más Se ha ido Se ha ido No No se ha ido No se ha ido No se ha ido No se ha ido Eh Hombre ¿Qué quieres que haga así? Pero no Eso no funciona Ah Ah vale Tengo otra Vale Tengo bastantes Tengo bastantes Por si son como yo ¿Vale? Que fallan tiros Vale A ver Tengo la otra Escóndete Escóndete Vaca Vale A ver Ponte en una posición Que Oh Hola Buenos días Vale Perfecto ¿Dónde está la otra? ¿Dónde estás? No te quiero A ti Ahora Ahora voy a por ti ¿Vale? O sea Eh Ahora voy a tener que ir a por ti ¿Eso está? Ya Oye Uy Tom 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 Y es que si se está moviendo todo el rato Es un rollo Vale Ya está Vale Creo que tengo Tengo que tener que moverme otra vez Como antes Eh Neat Aguanta un poco más Aguanta un poco más Tranquila No se me gusta No se me gusta Vale Vale Eh No tengo más No tengo más Armas Creo que arriba tengo A ver Sube para arriba Sube para arriba Tengo aquí de estas Mira ahí tengo Aquí tengo No no Sube Sube Escóndete ¿Dónde estás? Ahí estás Vale Posiciónate Tío Madre mía ¿Cuántos disparos necesitas? ¿Cuántos disparos necesitas? Majo Lo he fallado Lo he fallado Tío Eh Vamos a No me deja el puente Eh No tengo más De Ah Aquí Vale Otra Esta creo que la había cogido antes Pero bueno Eh Tío ¿Cómo puedo fallar tantas balas? ¿Dónde están? Madre mía Me he quedado otra vez sin balas La he pagado Menos mal que O sea Me los renuevan Menos mal Ahí está Ahí está Vale Otra vez se está moviendo Nada Oye Vamos a esperar hasta que se acabe Sube Escóndete Nada No te escondas Escóndete Punta Claro Muévete Porque es que Claro Si te mueves No es detido Vaca Vale Vale Me duele hasta el cuello Tío Madre mía Vale Ya está Lo que ha costado Lo que ha costado Vale Continuemos No te caigas ahora Nathan Sabes Lo que nos falta Es que te caigas Tírate anda Más armas Claro que sí Siempre son buenas Tener armas Porque nos van a venir Más Más cosas Por alguna parte No sé dónde Pero por alguna parte Nos vendrán Saltamos No hay que sacar Como siempre aprendo Las malas Que no hay que ir Por ahí Decir Muriéndome Pues Pues Porque Si Chloe Puede saltarlo No te has enganchado Porque estaba Chloe Chloe Me has matado Salta Ahí está Vale Perfecto Salta Uf Justo Y escóndete Porque No se viene nadie Anda que raro Fíjate Que me Yo veía Como que alguien Tenía que venir Estaba muy preparado Para combate Eh ¿Qué quieres que Vale Claro que sí Podemos bajar por ahí Vale Pues nada Pues venga Estoy bien Oh Justo Vale Nos vamos a separar Este es el momento En el que Chloe Y yo nos separamos Eso no puede ser bueno Eso no puede ser bueno Está bien Que nos separemos No puede ser Nada Bueno Vale Por aquí No podemos ir A ver Podemos subirnos aquí Ahí está Ah Mira Y subimos por aquí Chloe Tío O sea Siempre me da miedo Estar sola Prefiero otro NPC Bueno Otro personaje Conmigo ¿Sabes? En plan No sé Por lo menos Que me haga compañía Que me cuente algo Estar sola Me da miedo A ver Baja Ahí está Sota la señal Y Bajamos Perfecto A ver Oh Y escena Oh Oh Elena ¿Qué estás tratando? Sí Su futuro marido Tranquilo Tranquilo Ya me levanté Que solo Aquí has venido A este infierno A robar algunos templos A saquear el museo También me alegro De verte Y tú estás aquí Elena Por una noble Te he echado Arimeno Aunque ahora tenemos A nuestra otra novia Tenemos Tenemos a Chloe Y a Elena Tengo dos novias Pero Naizan lo sabe No Dime que no tienes Nada que ver con esto ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está Nate Los he despistado ¡Ey! ¡Alto! ¡Alto! No pasa nada Chloe Son Periodistas Debemos irnos ya Si queremos adelantarnos A la Zarevic Así que Nate Tío Espera Elena No saques conclusiones precipitadas Lo siento Creo que aquí Hay algún tema pendiente Sí Elena Fisher La del año pasado La del año pasado La del año pasado Qué graciosa Sí No No Me alegra Que te haga gracia Es que nunca pensé Que a alguien como tú Le gustaran las chicas buenas Es mucho más dura De lo que parece ¿Sabes? Cómo me mola esto Cómo me mola esta escena No te olvides No te olvides de con quién estás ahora No lo olvido Pero se vienen con nosotros No necesitamos que nos salven Gracias Hoy ¿Qué hay otro? Yo me lo replantearía Corred Corremos Tío Elena Te echaba de menos Elena Te echaba de menos Elena A ver Sabías que salen en el juego O sea Que en el juego Elena salen todos los Uncharted Así que en algún momento Tenía que aparecer Tío Pero te echaba de menos Elena Lo que no sé Es cuando Elena Y Nathan Hacen Hacen lo que hacen Si sabéis Lo que me refiero O sea Creo que no es spoiler Decirlo O sea Si no lo sabéis Pues Pues lo siento Pero Elena y Nathan Acaban juntos O sea Se casan y todo Así que Obviamente A ver ¿Qué quieres que? ¿Dónde quieres que vaya? No sé ¿Dónde quieres que vaya? Eso O sea Al final Acaban juntos Entonces No sé Cuando Se hacen novios Sé que en el Uncharted 4 Empieza ella Que son pareja Así que digo yo Que serán pareja En el Uncharted 3 O al final De el Uncharted 2 Puede ser No tengo ni idea ¿Cómo vamos a cruzar? Al otro lado Hay una escalera O sea ¿Quieres que? Podríamos cruzar nadando La corriente es muy fuerte No lo conseguiremos Vale Pues estoy intentando nadar O sea Me llevas Al otro lado A ver Salta Salta No, no me deja A ver No me dejas Ahí hay un objeto Ahí hay un tesoro Pues vamos a poner el tesoro Y vamos a ver Cómo llegamos al otro lado A ver Cogemos esto Ahí está Cogemos Inspeccionar Vale Tenemos 4 de 100 Madre mía A ver Como ya sabéis Ya os Oh Ya se Espera Ya se Ya se Ya se Ya se Sube Pero no quieres subir Ah, pues no Yo pensaba que igual Haciendo Por ahí Pero parece ser que no ¿Por qué no te subes Aquí arriba? Quiero decir Podrías Perfectamente Además Es que la corriente No me deja Tío, ¿cómo llego? ¿Cómo llego? Vamos por arriba Igual Por aquí arriba Puedes Ah Pero no voy a poder saltar Consejo Vale, vale, vale Vale Ya lo he pillado Vaya Ahí está Y ahora Bien Así tenemos Medio camino hecho Medio camino hecho Sí ¿Tú crees? Ah, y tengo que disparar Para el otro lado Vale Tengo que disparar Para el otro lado Perfecto Pues vámonos Para el otro lado A ver Por aquí Sube Sube por aquí Y por aquí Debería de haber Otro para disparar En algún lugar Debería de haber Para disparar Ese coche A ver ¿Puedes llegar hasta ahí? Tío, ¿cómo disparo Las de ese coche? Es que no llegas hasta ahí No llegas hasta ahí Y no veo las de ese coche Igual es por arriba A ver Vamos por arriba A ver El coche lo visualizo Lo que no visualizo Es lo que tengo que disparar Para que el coche se mueva Básicamente Consejo Opa, corre por la escalera ¿Qué escalera? ¿Qué escalera? Ah, esta escalera Amigo mío Venga, anda Venga, sube para arriba Amigo mío Ay, madre mía ¿Me bajas? Vale Y ahora Chloe ¿Qué hace? Baja esto Y subo Vale Subo, perfecto Y tengo Ajá Vale Tengo esto Que puedo Eh Opa Me he caído yo Sube Y ahora Disparo El coche Lleva ¿Qué hace esa? ¿Qué hace Elena? Ah, vale Y ahora ya Podemos ir por ahí Madre mía Tío Qué cosa más complicada Qué cosa más complicada A ver, complicada No Pero hay que pensar Para sacarlo Ay, sube, sube el coche Salta Perfecto Es que yo pensaba que había que ir por las otras escaleras Es que ahí hay al otro lado hay otras escaleras Digo, pues será por esas escaleras por donde haya que ir Pero no A ver Por aquí Sabía yo Sabía yo Sabía yo Uy, no, no, no Vamos a hacer que haya un poco de color en nuestra vida Aquí les nazan Que haya un poquillo de color Que sí que está bien Uy, una granada Quita, quita Vale Otra vez Podemos volver a nuestro sitio original Ese ya está muerto Ese también está muerto Y ese que tiene Esa cosa Y esconde Vale Para eso me tengo que azotar Ese tío está enseñando la cabeza justo con un disparo A ver Me he metido en la boca del lobo Me he metido a gusto en la boca del lobo Pero es que tenía que deshacerme de ese tío Me la tenía que deshacerme de alguna forma Vale, ahora corre Y ahora vienen por ahí Ahí está Fuera Fuera Bueno, fuera Ahí está Oh, el que todavía ha quedado otro Ah, este es el que tiene ataque Eh, traje vinilado Madre mía El que cuesta Muy bien, despejado Perfecto Lo dejemos, no Quiero la otra vez A ver Eh, coge esto Coge esto Eh, coge eso Venga, para arriba Vámonos para arriba A ver dónde nos lleva ¿Cuánto vamos? Media hora Vale Eh Continuamos A ver, sube para arriba Ahí está, entra Qué madre mía Destrucción Cuenta Porque destrucción veo Un poquillo Oh Corre, corre Que no te vean Corre Que no te vean Oh, y tanque Te hablas Te hablas sin un tanque Vamos De monoprisa De monoprisa Antes de que no veas El tanque ese No quiero hacer nada Con un tanque Que si ya me ha costado Derribar un helicóptero Imaginaos lo que me va a costar Derribar un tanque ¿Me estáis siguiendo? ¿Me estáis siguiendo? Ah, sí Vale, estáis por ahí Que no No veía ¿Sabes? Vale, por ahí no hay nada Eh Pues nada Continuemos por aquí Pero vamos Ese tanque Me da mucho miedo Ese tanque Ahí está Joder, tío Oh, cómo Oh, qué bonito Tío, qué bonito es esto Madre mía Tengo muchas ganas De llegar a Uncharted 4 Porque Uncharted 4 Visualmente es Trecioso No No Gracias Casi, bueno Ya ¿Qué? ¿Me gustas? Pobre mía Hoy Eh Tío, pobre Coloe Bueno, prefiero a Elena Así claramente La energía de ver a Elena De nuevo No tiene sentido, Nate Lazar Evit No anda buscando el dinero No lo necesita Se te escapa algo Vamos No tenemos todo el día Vosotros quedaos aquí No os mováis de aquí Volveremos enseguida Y nunca más se supo Nunca más se supo Bueno, a ver Vamos a saber más Madre mía Ya el capítulo 8 Este capítulo 7 Ha sido bastante rápido Vale Este es sin duda El templo correcto Bueno Esa parece la piedra Chintama ¿Sí? Por aquí debe de haber Alguna entrada secreta Vale O sea ¿Aquí tengo que buscar Una entrada secreta? Oh Cuaderno Vale 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 Vamos a Vale A ver, la posición La posición en la que está La cosa esa no es la correcta Por lo menos en la foto la que tenemos No está en esa posición Así que hay que subir Para allá arriba ¿Cómo subimos para allá arriba? Exactamente No, por aquí no Ah, mía, por aquí Vale Y ahora por aquí arriba Espera, voy a ver esta cosa más de cerca Claro Sí, porque creo que no está en la posición correcta Por lo menos en las notas en las que tiene Nate No está en la esta Así que, a ver No, vete para allá Ahí está, vete para acá Sube Salta Perfecto Ahí estamos Y a ver Para abajo Eh, espérate Ahora te digo Ahora te digo si es así o no No, eso es para arriba Eso es para arriba Ahí está Perfecto Y ahora Hay que El cuchillo El cuchillo A ver Eh, no Ahí está Perfecto Sube Sube para arriba Anda Mira que haces las cosas complicadas Mira que haces las cosas complicadas Sube para arriba Gracias Y eh Ah mira, tenemos por aquí esto Perfecto Salta No, no Date la vuelta Ahí está Balanceate Salta Y Salta Vale Madre mía Chloe Ese es mi fan número uno Qué pena Que a mí me guste más Eh, no, lo siento mucho Qué pena que me guste más a mí Elena Pero si no Que sepas que Que tú eras la primera A ver, salta Ahí está Y ese cuchillo Oh No, no, no Ah, bueno Pero me dejas una rampa Pero me dejas una rampa Perfecta Pero me dejas una rampa Muy bonita Así que me da igual ¿Qué haces? Ahí está Y Yo quiero esto Ah, no, no A ver Eh, lo tienes tirado Lo tienes tirado Así que Perfecto Ahí está Vale Y ahora puedo ir por aquí Ah, me he caído Miércoles Miércoles me he caído Bueno, pero Vale Y ahora cómo muevo el ¿Qué tengo que mover? Oh Madre mía Qué lleno está Pensaba que Pensaba que no había casi agua Pero está llenísimo Para que me veas En camiseta mojada ¿Qué ha dicho Elena? O sea, ¿qué ha dicho Chloe? No sé ¿Qué hay camiseta? Eh Me A ver Tengo que cambiar Solo me queda el puñal Creo O no ¿Qué más me queda por cambiar? Eso está para arriba Vale A ver Vamos a subir para arriba Me queda cambiar dos cosas Me queda cambiar el puñal Que es para abajo Y creo que puedo cambiarlo Por aquí arriba Porque hay camino Y lo otro también hay que cambiarlo Porque está más estirado De lo que está A ver Eh ¿Cómo llego hasta ahí? Venga Admitelo Estás impresionada Mira, te tiraré un tétano Sí, un poco Te Tírale un plátano A ver A ver Ahí está Perfecto Cáete Y Ahí está Venga Bueno Estamos Estamos Más o menos Y me queda Solo un Uno de los lados Me queda uno Solo de los lados Que tenemos que volver por aquí Porque está justo al principio Ahí está Sube para arriba Pero no la había visto Y es que está un poco más arriba De donde estábamos La primera plataforma Donde hemos movido el primer brazo Arriba Tiene una segunda plataforma Que no había visto Ay Salta Que no había Ahí está ¿Veis? Esa plataforma no había visto Lo que no sé es cómo llegar hasta ahí Ah, por aquí Ahí está Por aquí Vale Por aquí Perfecto Vale Es que no había visto esta plataforma Entonces pensaba que este brazo Estaba bien Y Vale Y ahora sí que sí Ya está Ahora ¿Vale? Buena pregunta Chloe No tengo Ni La más remota Idea ¿Qué hacemos Ahora? Ve pues A ver Nathan ¿Quieres salir del agua? Que sí Que está muy buena Y me encanta Como nadas Porque se te moja todo Y me mola Pero venga Es la llave Ahí está Es la llave Ahí estamos Y lo metemos Sí que pasa Sí que está pasando El pasadizo He encontrado la puerta Que se abrió Lo conseguimos Bien Técnicamente Lo logré Ahí está Está bien compartir Los logros Venga Esta parte me da un poco de miedo Sinceramente Pero vamos Pero vamos a dejarlo por aquí Esperaros un momento Bajamos Y Dios Me da miedo En este juego Hay monstruos No sé en qué capítulo Aparecen Lo voy a mirar Obviamente Pero en este juego También hay monstruos Y son peores Que los otros Así que Yopi Que divertido En fin Vamos a dejar por aquí Este episodio de Uncharted Sinceramente Tenía un poco de Tensión en este episodio Porque se supone Que venían tiroteos Pero han sido bastante fáciles O por lo menos Los he hecho rápido Así que así me gusta Que hagan los tiroteos Rápido Así que nada más Espero que os haya gustado Que le deis a like Que os suscribáis Que es de gran ayuda Para que el canal crezca Y nos vemos el próximo día Investigando este sitio Que técnicamente Aquí no debería de haber malos Vale Técnicamente no debería de haber malos Porque no han descubierto esta parte Así que espero que no haya tiroteos Así que nada más Adiós